Ex funcionario del gobierno calificó a Gustavo Petro de ser un simple tuitero. El mandatario ha sido blanco de múltiples críticas por sus constantes publicaciones en la red social X, en la que ha protagonizado algunos enfrentamientos. Gustavo Petro continúa siendo blanco de múltiples críticas por parte de sus detractores. En una nueva oportunidad, un ex funcionario del gobierno nacional arremetió contra el actual mandatario a raíz de sus reiteradas publicaciones en redes sociales. Esta situación le avalió decenas de ataques al máximo líder del Pacto Histórico desde que asumió el poder el 7 de agosto de 2022. Precisamente a través de su cuenta de X, el ex ministro de justicia Wilson Ruiz, que además fue candidato a la alcaldía de Cali en las más recientes elecciones regionales, se dirigió al jefe de estado, que además se vio envuelto en un nuevo enfrentamiento con el fiscal general Francisco Barbosa en la mañana del lunes 27 de noviembre de 2023. El ex funcionario respondió un mensaje al mandatario en el que el máximo líder del Pacto Histórico indicó que un punto fundamental de un gran acuerdo es que todas las instituciones se separen de las mafias y la criminalidad. Inicialmente, Ruiz manifestó que sería necesario que Gustavo Petro dejara los enfrentamientos con el fiscal Barbosa, que ha sido uno de los más verdes opositores del jefe de estado. Acto seguido, el ex candidato a la alcaldía de la capital Valle Gaucana recomendó a Gustavo Petro asumir el control de las problemáticas en materia de orden público y economía que afronta el país, en vez de estar comportándose como un simple tuitero, que se involucra en múltiples enfrentamientos. El ex ministro de justicia culminó su mensaje señalando que, más allá de críticas contra el ente acusador encabezado por Francisco Barbosa, el país necesita soluciones. Presidente Petro debería dejar ya el enfrentamiento con la fiscalía y el fiscal Barbosa, y en lugar de comportarse como un simple tuitero involucrándose en disputas debería dirigir su atención a los considerables problemas de orden público y economía en Colombia. El país necesita soluciones más que críticas hacia la fiscalía, dijo. Esta no es la primera vez que arremeten contra el jefe de estado a raíz de sus constantes publicaciones en redes sociales. Por ejemplo, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, que se ha caracterizado por lanzar múltiples críticas contra el presidente Petro desde antes de que éste asumiera el poder, en agosto de 2022, criticó al mandatario por tal situación. María Fernanda Cabal señaló que el presidente Petro se la pasa trinando y paseando. En aquella oportunidad, la congresista Cabal recordó al presidente Gustavo Petro la polémica que aún perdura por sus constantes viajes al exterior. Tal crítica se registró a mediados de noviembre de 2023, antes de que el máximo líder del Pacto Histórico se desplazara a San Francisco, Estados Unidos, para participar de la Cumbre de Líderes del Poder de Cooperación Económica de Asia Pacífico. A través de un mensaje en sus redes sociales, Cabal indicó que el mandatario se desplazaría a territorio norteamericano para posteriormente viajar a Venezuela a reunirse con el violador de derechos humanos y dictador Maduro. Por tal motivo, la congresista del Centro Democrático señaló que lo del presidente Petro es trinar y pasear con la plata de los ciudadanos. Y es que tal situación le ha costado al mandatario mantener enfrentamientos incluso con otros jefes de estado, así como caer noticias falsas, uno de los fenómenos más comunes en redes sociales.